¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar cómo podéis aprender más OpenSCAD. Y la clave para aprender OpenSCAD es ver el código que han hecho otras personas. Eso es lo grande de los sistemas libres, que tú puedes ver cómo están hechos. Te dan el código para que los estudies y puedas aprender a partir de ellos. El primer código que vamos a ver lo tenéis directamente en el OpenSCAD, en el entorno OpenSCAD, en los ejemplos. Tenéis mucho código que podéis ver, por ejemplo, el ejemplo número 9, que es un ventilador, o el ejemplo número 10, que es una superficie matemática que se ha generado con Octave, que es la versión de software libre de MATLAB, y podéis ver cómo se ha generado. Y esto es lo grande, que el código sea libre significa que tienes acceso a las instrucciones, tienes acceso a cómo está hecho y, por tanto, puedes aprender de ello. Os voy a enseñar algunos proyectos de los que podéis aprender muchísimo. El primero es la librería MCAD. Esta es una librería en la que hay motores paso a paso, hay engranajes, hay de todo. Vamos a abrir los engranajes. Mirad, esta es una pieza que está en la librería MCAD, y si queréis aprender cómo se hacen engranajes, podéis ver cómo está hecho el código, o simplemente os puede interesar utilizar este tipo de engranajes. Pues para ello llamáis a la librería que está creada aquí, y como son en engranajes paramétricos, pues les pasáis los parámetros que queréis, el paso, el grosor, etc. Otro proyecto muy interesante es el de la Prusa 3. La Prusa es una impresora 3D, que todas las piezas están hechas en OpenSCAD. Esta es una foto de una de la Prusa que me he construido yo, R4-I3. Es una Prusa-I3. Y si os vais aquí a las fuentes, pues lo mismo, tenéis acceso a todo el código OpenSCAD de cómo se han creado todas las piezas de la impresora. Y las podéis estudiar, y las podéis modificar, y podéis aprender muchísimo de ello. La Prusa-I3, el inconveniente que tiene es que está en inglés, y si muchos de vosotros no domináis el inglés, a lo mejor no entendéis bien los comentarios, bueno, no os preocupéis porque Manuel Palacios ha creado una versión de la Prusa-I3 que se llama la PowerCode, que está traducido todo al castellano. Y es todo lo mismo. Vamos a bajarnos una de las piezas, por ejemplo esta, que están también hechas en OpenSCAD. Mira, este es el carro, el carro que va por el eje X, y aquí veis que todos los comentarios y todo está en castellano. Podéis aprender muchísimo de este proyecto de la PowerCode. Todos los enlaces os los he dejado en la wiki a los repositorios para que os podáis bajar las piezas. Otro ejemplo alucinante es el de la Cyclone, o la Cyclone, que en vez de una impresora 3D, es una fresadora imprimible. Es una fresadora realizada por Carlos García Saura, en la que tú puedes fresar tus propios circuitos impresos, tus propios PCBs. Pues lo mismo la Cyclone, esta sí que está en inglés, pero tenéis acceso también a todas las piezas que están hechas en OpenSCAD. Os voy a enseñar uno de los renderizados que está hecho en OpenSCAD. Esto tarda un poquito porque son muchas piezas, y me sirve también para explicaros cómo con OpenSCAD no sólo podéis diseñar las piezas, sino que una vez que las tenéis diseñadas, podéis crear scripts en OpenSCAD que os junten todas las piezas, y que os permitan ver cuál es el diseño final de la máquina, y que podáis crear también máquinas paramétricas. Aquí podemos ver un renderizado de la Cyclone. ¿Veis? Está el eje X, el eje Z, el eje Y... Aquí faltarían todavía los motores, que en este renderizado no están metidos, pero es un ejemplo para que lo veáis. ¿Qué otros proyectos hay que podéis aprender? Pues, unos que me gustan a mí mucho, que son los robots imprimibles. A mí me gusta mucho la robótica, me dedico a hacer robots. Este es el mini SkyBot, es un robot muy sencillo, un robot hola mundo, que está pensado para ser impreso. Pues lo mismo, tenéis todas las fuentes disponibles, está liberado bajo una licencia libre, y podéis ver cómo está hecho. Aquí lo único que los comentarios están en inglés, porque yo los hice en inglés para que los puedan entender otras personas del mundo, no solo los españoles, pero bueno, el código es muy sencillito, y os sirve para aprender cómo hacer este tipo de robots. Y ya, otro tipo de robot que a mí me gusta mucho, en el que yo estoy especializado, son los robots de tipo gusano y serpiente. Y os voy a enseñar los últimos módulos que he creado, que son los repiz, que son estos, son unas piezas que tienen un servo, y que se mueven, y que nos permite crear robots de tipo gusano y serpiente mediante la unión de todos estos módulos. Pues esto, lo mismo, el código está liberado, lo podéis imprimir, lo podéis estudiar, lo podéis ver, podéis modificarlo, podéis aprender, y podéis mejorarlo. Esta sería una de las piezas. Y ya, para terminar, siempre que trabajamos con OpenSCAD, es muy interesante utilizar una chuleta, que está en la página de OpenSCAD, y es una chuleta, yo os he generado el PDF, pero esto lo tenéis en la web, la podéis buscar fácilmente poniendo OpenSCAD Cheat Sheet, y os aparece esto, que es un resumen de todos los comandos que tiene OpenSCAD. Muchos ya los hemos visto, otros todavía no los hemos visto, los veremos en tutoriales en el futuro, pero podéis ver las operaciones booleanas, las operaciones en 3D, operaciones para hacer en 2D, los bucles, las sentencias if, variables especiales, y otros enlaces. Esto es muy útil, y hay que tenerlo siempre a mano cuando trabajamos en OpenSCAD. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.